Continuamos en este informe del canal de agua de la quebrada Guarrus y su río Cañabralejo. Ya vamos hacia el otro lado para ver más de cerca los residuos que van cayendo al río Cañabralejo cuando se taponan las rejillas o cuando llueve. Si lo ve, si le te ven en YouTube, si lo ve y si le ven en el Facebook saludando a Oscar Medina de la fundación Tour, si lo ve, hoy 4 de octubre de 2004. Y como de costumbre, todos los días le hacemos un seguimiento a este canal de agua de la quebrada Guarrus y el tanque de Senador. Aguas y residuos que caen directamente al río Cañabralejo que divide en este punto de la ciudad las comunas 19 y 20. Vamos a mostrarle más de cerca cómo está el tanque de Senador. Reiteramos que lo que pedimos es que el caballero mueva los residuos y no haga ese trabajo que está un trabajo perdido porque las mueve para un lado, pero si llueve todos estos residuos van a caer directamente allá al río Cañabralejo. Entonces lo que pedimos es que él no los ponga en el tanque, no los mueva hacia un lado para destapar la rejilla, no que los ubique en este sitio y en el lado de allá en el carreteable. Porque si los deja aquí, la lluvia sobrepasa este muro y estos residuos van a parar allá al río Cañabralejo que es uno de los diarios totales de la ciudad de Cali.